Me gustaría saber... ¿Por qué te estás matando? Es una pregunta interesante. No lo recuerdo. Solo sé qué es lo que quiero. ¿Entonces beber es una forma de matarte? ¿O matarme es una forma de beber? Eres muy listo. Tráigame otra, por favor. ¿En qué estás pensando? ¿Estás enfadada? No.